Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más, dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está, para pagar a mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo También Es la musa que te invita A tocarla suavecita En mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta, vivo por ella en un hotel Como brilla fuerte y anda, vivo por ella en propia piel Si ella canta en mi garganta Te esperas톡 que le dan suavecita o si nada, va a vivir nada, va a vivir nada, va a vivir nada Si está junto a mí Desde un palco contra el muro Vivo por ella al límite En un trance más oscuro Cada día una conquista La protagonista es ella también Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Es feliz y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo por ella también Yo vivo también Vivo por ella también Por ella también Por ella también Yo vivo por él Yo vivo por él Yo vivo por él Yo vivo por ella también Yo vivo por ella